Durante estos días se realizaron varios procedimientos por parte de la Policía de Control Fiscal en combinación con la Fuerza Pública para detener a personas que transportaban mercadería ilegal. Por ejemplo, en un control de carretera que se realizó en Río Claro, se decomisaron 130 unidades de licor variado a dos sujetos de apellidos Cantero y Sandí, ya que los mismos no contaban con respaldo documental idóneo para el ingreso ilícito al territorio nacional de dicho licor. Y también se decomisaron un total de 2.397 unidades de licor variado en el sector de Zambito y también en Ciudad Neili, a dos hombres, uno de apellido Quirós y otro de apellido Campos, en intervenciones en conjunto con la Fuerza Pública. Las autoridades siguen atentas principalmente en esta época del año para evitar que el contrabando ingrese a territorio costarricense.